A ver, voy a pasar lista, eh, y cuando diga su nombre dicen presente o aquí. No, mejor presente. Eh, Alan Brito Delgado. Ay, yo creo que no escuchó. A ver, Alan Brito Delgado. Ay, bueno, yo creo que no vino. Armando Estebanquito. A ver, eh, Rosa Melcacho. Bueno, tal vez no vino. Eh, Elsa Podiondo. Benito Camela. El Verga Larga. Ay, yo creo que tampoco vino. Sebelinda Parada. El Chinguenuencha. Soy la cerda. Bueno, bueno, ya soy la cerda. Bueno, no vino, creo que no. Nicola Giede. Bueno, ¿de qué se ríen, eh? Ah, sí, ya entiendo, ya entiendo. Es el tamaño de mis orejas, ¿no? ¿Verdad? Pues no puedo evitarlo, niños. Dios mío.